Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural. Soy el Dr. Juan Chial, médico alternativo y acupunturista. Y en estos 30 minutos vamos a estar hablando sobre frecuencias energéticas, medicina natural, estilos de vida y frecuencias energéticas. Hoy quiero hablar sobre algo muy importante que le está pasando a muchas personas en la sociedad en la que al no tenerla de forma correcta hemos estado teniendo mucha fatiga, debilidad, disconfort, enfermedades, nos sentimos sin ánimos para hacer cosas en nuestra existencia y es porque todo el día estamos cansados. Entonces quiero hablar sobre la importancia del descanso, cómo saber que nosotros nos merecemos descansar y por qué es importante este término que muchas veces en esta sociedad que estamos viviendo lo vemos como algo malo, lo vemos como algo débil, que nosotros tenemos que descansar. Es como las personas hemos venido aquí a darlo todo por todo y siempre hacerlo mejor, dar la milla extra. Todas estas cosas que también son buenas, encontrar ese balance, pues que no es siempre todo el tiempo estar dando la milla extra, pero en el momento que te toca hacer tu trabajo lo haces excelente, pero en el momento que descansas también lo haces excelente. No es que te llevas ese trabajo, esa excelencia de la trabajo al descanso y cuando estás descansando también te llevas ese estrés, esa negatividad, ese sufrimiento de ello. Entonces, ¿qué es el estrés? ¿Qué es? Todas estas cosas que estamos viviendo ahorita mismo son como estados en los que nosotros no nos encontramos en tranquilidad, en estados donde normalmente nos encontramos sobreviviendo, estamos protegiéndonos de no sé qué, del COVID o de enfermedades, de morir o perder dinero o no ser la persona suficiente exitosa para vivir en esta vida. Todas estas cosas están pasando a la misma vez, ahora a cada instante, en nuestras mentes, en muchas mentes humanas. Estamos simplemente sufriendo porque no podemos decidir qué pensar. ¿Cómo así que no podemos decidir qué pensar? Estamos continuamente dejando que nuestra mente piense lo que quiera, manifestándose incontrolablemente, angustiándose y al hacer eso te llevas el estrés a la cama cuando vas a dormir. Entonces el primer descanso que tenemos que hacer es el descanso de dormir, que es necesario descansar bien, dormir profundamente para que podamos recuperarnos y tener energía para hacer otras cosas el día siguiente. Nosotros hemos puesto como en segundo plano a niveles en los que trabajamos hasta en horarios, en las noches estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer en el día siguiente, en las cosas que tenemos que hacer con la familia. Todo así que nunca nos damos el tiempo perfecto para poder dormir completamente. Esa es la importancia primordial del descanso, es poder estar en momentos presentes a cada instante para poder que esa presencia actual me permita dar cuenta y apreciar lo que ya tengo ahora. Por lo menos estoy acostado en una cama, eso es una bendición. Hay gente que no tiene donde acostarse, hay gente que no tiene donde dormir en un techo, una casa aunque sea prestada, aunque tenga préstamos, todas estas cosas. Nosotros tenemos que empezar a cambiar a esa perspectiva para poder permitir que nuestro sueño sea más ligero y más profundo. Porque me he dado cuenta que estamos en una epidemia de falta de dormir. Muchas personas están teniendo muchos problemas para dormir y te puedo contar con una mano. La cantidad de gente que puede dormir sin necesidad de tomar pastillas, sin necesidad de hacer nada y que pueda dormir fácilmente seis a ocho horas. Y pasa mucho también en las personas mayores. Las personas de mayor edad que se preocupan mucho están entrando a un estado donde poco a poco se están volviendo incontrolables y tienen que tomar más pastillas y más pastillas para poder controlar o anestesiar el pensamiento. Es decir, yo lo veo como la pastilla, el relajante, el ansiolítico como un tipo de meditación. Interesante. ¿Cómo puede decirse que la meditación en una pastilla tienen la misma connotación o la misma finalidad? Pero la pastilla que te relaja, te ayuda a que tu estado de presencia baje y tú puedas estar más aquí y menos en todos esos pensamientos que te están fatigando. Pero el problema es que esa anestesia viene con un precio. Toda tu capacidad cerebral se trunca, se mermea. Entonces, por mucho que tú quisieras expandir más tu conciencia, expandir más tu existencia. No vas a poder llegar más lejos, pues vas a quedarte siempre limitado hasta ahí. Entonces, luego al seguir tomando los medicamentos por mucho tiempo prolongado, tú vas a crear una dependencia a ese medicamento porque donde el medicamento deja de hacer función en ti, todas esas cosas que tú no has trabajado, todas esas emociones negativas, bloqueos, tristeza, se te van a volver a rebrotar en tu existencia y tú te vas a volver a sentir mal y puedes entrar a estados de pánico, estados de angustia, estados de desbalance natural. Entonces, eso es lo que queremos aspirar y encontrar para poder descansar bien es que dentro de nuestro mundo interior podamos encontrar esa armonía. Que si ese problema no se puede solucionar ahora, bueno, no me toca solucionarlo ahora, pero yo voy a enfocarme en otras cosas que sí me van a ayudar a sentirme mejor y voy a alimentar las cosas que me dan bendiciones y las cosas que puedo seguir expresando mi satisfacción de la vida y todo. Entonces, ahí vamos juntando y reconectando todas esas cosas que están pasando, todas esas emociones. Vamos a darle luz, vamos a darle paz y resolución. Con calma todos esos procesos se van haciendo y llega un punto donde tú puedes trascender tantas cosas y de un día a otro tú te darás cuenta que tu vida ha cambiado más de 360 grados. Toda tu realidad ha cambiado, toda tu familia, toda tu casa, tu ambiente, tus amistades, tu realidad, tu pareja, todo habrá cambiado desde perspectivas que van más acorde contigo. Entonces, ¿por qué estamos cansados? Estamos cansados de luchar de nuestros propios pensamientos que manifestamos desde el plano mental y desde el plano material. Al darse estos dos a la misma vez estar molesto de las cosas que están pasando en lo material y a la misma vez interiormente en tu mente sufriendo y seguiendo creando más cosas de ese mismo, de ese mismo sentimiento te están llevando a simplemente entrar a un estado de burnout, de quemarse. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no tenemos que sentirnos culpables de sentir tristeza o sentirnos como mal de descansar porque físicamente, emocionalmente tal vez no me siento bien, quiero descansar, tú tienes derecho y puedes hacerlo, es más, deberías hacerlo porque cuando a veces y muchas veces, no, no a veces, muchas veces cuando tú estás bien, bien ajetreado o puedes estar cansadísimo, tu humor cambia, tú te pones irritable, no aguantas cosas básicas, todo le ves como un sentimiento negativo, triste. Entonces, demos cuenta que muchas veces ese cansancio que llevamos es porque nuestro ritmo de vida está calibrado de una forma diferente. Estamos sintonizándonos siempre en el modo de guerra, modo de luchar, de contraatacar, de siempre ser vencedores, nunca demostrar una mala cara, siempre ser como esa persona que puede domar a otras existencias. Todas estas cosas son creencias. Al final todos, dentro de todos, somos iguales. Todos tenemos muchas cosas similares desde nuestros órganos, nuestra forma de pensar, nuestra capacidad. Lo único que difiere a veces son ciertas variaciones genéticas, pero espiritualmente todos venimos de la misma esencia, de la misma raíz y todos necesitamos inhalar y exhalar. Todos necesitamos vivir y dormir. Todas estas cosas son necesarias. Nosotros no podemos evitarlas en lo absoluto. Y a veces el sufrimiento y el estrés también nosotros las escogemos para que puedan enseñarnos cosas. Entonces, ahora tenemos que aprender a descansar, a descansar en el sentido de que nos tenemos que dar tiempo para poder practicar cosas que nos ayuden a nutrir nuestra existencia, a nutrir nuestra esencia. ¿Qué cosas nos pueden nutrir nuestra esencia? También, aparte de dormir, puede ser hacer algo que te guste, tocar música, escuchar música, leer un libro, ir al jardín, ir y no sé, parquear con amigos. Todas estas cosas pueden ayudarte a relajarte, a tener un momento de descanso. También puedes usar el tiempo para pensar sobre otros temas, descansar los mismos temas. A veces uno está pensando tanto en las mismas cosas que uno se quema de ello y ya después no quiere escucharlo, no quiere saber nada de eso. Y nos damos cuenta, un ejemplo es como con la música. A veces con ciertas canciones que nos gustan, la escuchamos tantas veces que al final después nos hasteamos de ella y no la queremos volver a escuchar por unos días o por unos meses o unos años y luego, ¡ay, qué linda era esa canción! ¿Por qué la dejé de escuchar? Y la vuelves y la escuchas de nuevo así. ¿Sabes? Todos esos tienen como patrones y comportamientos que se van repitiendo en nosotros. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar esas repeticiones a cosas diferentes, a cosas que nos puedan ayudar a sentirnos mejor. Entonces, cuando tú te sientes mejor, ya tu cuerpo y tu alma empiezan a descansar un poco más. Siente que ya no tiene que cargar tanto peso ajeno. Tenemos que aprender a dejar de cargar peso de otras personas, de otras culturas o sociedades o de la misma cultura en la que vives. Todas esas cosas, nosotros también podemos descansar de ellas. Podemos literalmente ser una persona sin nombre. Es fuerte a veces desligarse tanto de uno mismo al punto en la que ya no tienes nombre ni apellido. Eres simplemente una persona existiendo en este mundo a ese nivel de descanso de tu proyección hacia la sociedad. Te puede dar un nuevo aire y una nueva perspectiva de lo que está pasando en tu vida, en tu sociedad, en tu existencia y poder tener una respuesta más, no neutra, pero más alineada contigo. Porque el que decide eso ya no soy yo ni nadie de la sociedad, sino esa esencia pura de mí. Y es como complicado hablar sobre el vacío cuando nosotros queremos estar siempre llenos. Siempre queremos yacer con algo, podernos aferrar a algún tipo de cosa o de creencia. Creemos que al poder tener algo que nos corresponda a nosotros, podemos mantenernos estables. Pero hay veces que esas imágenes, esos roles que hemos creado, esas personalidades que hemos expresado para esta sociedad, están creando en nosotros también una disarmonía en nuestra existencia interior. Haciéndonos que vivamos siempre como tratando de satisfacer algo. Podemos descansar a eso también, podemos descansar de tratar de satisfacer las exigencias o las cosas como los caprichos de las personas. También podemos decidir descansar de eso. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que nos están encaprichando en algo o en algún pensamiento, alguna emoción, alguna forma de existir? Es con esa forma de ti y de ser. Cuando te das cuenta que cuando alguien se quiere acercar a ti o algo y tú te quieres alejar porque sientes que no resuena, sientes que esa persona tiene una actitud que te quiere drenar tu existencia, te quiere sacar de ahí para que él se pueda sentir mejor a costa de otra persona. Eso es una de las cosas que está pasando mucho ahorita en todos lados. Y hay que tener una cautela en el sentido de que esas cosas que se están drenando de ti, tú se las estás permitiendo. Y que igual esas personas pueden pedir cosas pero tú no necesariamente dárselas. Puedes guardártelas para ti y decir que también dentro de todo ese sufrimiento de ti te toca también trabajarlo. Muchas cosas pasan. Ahora, ahorita mismo, por eso es que yo a veces me tomo también unos descansos de todo. Y hay una técnica de meditación que todavía no he hecho, pero eventualmente voy a tener que hacer en esta vida que quiero hacer también y darme la oportunidad. Tengo que aprovechar el tiempo cuando pueda ser el momento adecuado. Hay una meditación que se llama Vipassana. Y esa meditación Vipassana son 10 días en las que no hablas con nadie, nada, comes comida sencilla, duermes, no puedes usar celular, no puedes usar televisión, no puedes usar computadora, nada. Es 10 días en absoluto silencio contigo mismo. Y en ese momento uno se puede dar cuenta y observar la dualidad que tenemos en nuestro interior. Y cómo podemos, si no podemos expresarla para afuera y al involucionarla hacia adentro, nosotros hacemos una introspección más profunda y podemos ver las cosas como son, más que por nuestra dualidad. Esa conexión que está pasando de nuestro interior, que estamos desconectados ahorita, tenemos que volverla a ser una nueva reconexión de cableados. Tenemos que volver a conectar lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra habla, nuestra expresión, nuestro verbo. Y darnos cuenta que el verbo es lo que ahorita mismo las palabras son las que nos están creando nuestra realidad. No solo las palabras que hablamos, sino las palabras que sentimos, las palabras que manifestamos en nuestro interior, esas palabras que nos estamos diciendo a cada segundo, a cada momento, son las que nos están creando nuestra existencia y nos están literalmente matando en muchos casos. Hay muchas personas que se han sentenciado su vida, se han dicho yo voy a vivir hasta esta cierta cantidad de años porque todas mis otras cantidades de familia han sufrido eso. Esos son pensamientos que uno puede descansar en paz para siempre. Darse cuenta que el descanso, no tienes que esperar hasta la muerte para poder descansar. Puedes descansar hoy, ahora, para poder tener energía y poder activarte para hacer otras cosas después. Entonces, todas estas cosas, ahora mismo, si ahora te sientes como mareado de tantas cosas que están pasando, es tiempo de bajarle. Bajarle a todo eso, agarrarte por lo menos unos días libres, un día libre, 30 minutos libres, una o dos horas libres en tu existencia para poder hacer esa integración de tu ser y poderte ser más fuerte y poderte sentir mejor. Todo es necesario. Todo siempre va a ser necesario en el sentido de que por mucho que uno quisiera ser un superhumano, que no tuviera necesidad de dormir, no necesitara necesidad de descansar. Igual, eso es un privilegio, eso es algo buenísimo. Yo no sé, a la gente hay cosas que al hombre le parece que es como muy satisfactorio y entre ellas son las cosas primordiales. O sea, comer, hacer las necesidades físicas, pupú, orinar, dormir y tener relaciones sexuales. Todas esas cosas son partes básicas del humano y entonces eso es lo que nosotros no comprendemos que esas cosas se pueden disfrutar completamente. O sea, dormir y gozar ese sueño. Gozar esa siesta que te tomes. O gozarte esa sentada a simplemente estar ahí descansando un rato. Todo eso se... Cuando estás en el trabajo también es necesario descansar. Por lo menos descansa unos 5 minutos cada 45 minutos. Cada 50 minutos puedes descansar 5 minutos cada 10 minutos. ¿Sabes? y mantienes una productividad más elevada al descansar. Descansa y tu productividad, tu capacidad cerebral, tu capacidad de pensamiento todo hace exponencia y te da más vitalidad. Es como si tú en vez de tener que manejar a a a chiriquí con con el con la gasolina disque un medio tanque y tener que manejar super lento porque no le puedes estar echando gasolina cada cierto tiempo no puedes descansar. Entonces o meterle gasolina toda y ir más rápido y llegar disque a cierto punto y volverle a echar gasolina. ¿Sabes? Toda esa cosa es como nutrirte de vueltas poderte nutrir energéticamente el descanso no te lo da la comida no te lo da trabajar más no te lo da disque tener más plata el descanso solo te lo va a dar cuando tú tomas la decisión de bueno voy a bajar un poco todas estas revoluciones y voy a aprovechar y y recuperar mi cuerpo. Y así mismo pasa el descanso con el ejercicio estamos haciendo tanto ejercicio quemando los músculos inflamándonos y al final teniendo un tipo de 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 cuerpo todo como lento fatigoso comprendamos eso también que hacer ejercicio para tener una figura esbelta y todo no requiere que te mates en el gimnasio que te mates haciendo el ejercicio que vayas a hacer que tengas que hacer ejercicio siete veces al día dos o tres horas al día es trabajar las emociones que llevas interiormente que te están limitando esa existencia que te están haciendo que te mantengas en esa obesidad o en ese estado disarmónico de ti entonces ya por el día de hoy hemos terminado el episodio quiero acordarles que nos pueden seguir en las redes sociales arroba radio 10 pty y arroba juanchial por facebook instagram youtube tiktok y cualquiera consulta cualquier tipo de comentario estamos pendientes en las redes sociales espero que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo episodio a la misma hora y al mismo canal que nos vemos en el próximo Amén. Amén.